Hola chicas, buenos días. Pero es que mi mamá no escucha porque yo quería esta ropa, quería la otra ropa. Ay, lo siento. Yo voy a apagar la alarma. Ya prendió toda. Bueno, es que la alarma de Dareli siempre suena para su medicina porque si no se me pasa. Dice Dareli que no le gusta esa ropa el día de hoy, que hoy quería ponerse otra ropa. Dice que siempre ella piensa en que sus amigas... No mamá, no lo desamarres. Siempre a Dareli piensa en que si a sus amigas le va a gustar o no la ropa que lleva puesta. Ya se le descoció, pero bueno. Así déjalo, it's ok. Ahora ya se ve solo sin el muñito gorda. Ay, ya sé cómo se lo voy a amarrar. No te la vayas a quitar en la escuela, eh. Mira, la amarramos así. No te la quites. Dice Dareli que no tiene frío, que nada más quiere llevar... Ahí está. Que nada más quiere llevar esa ropa a la escuela sin chamarra. Y luego por eso andas con moquitos, eh. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo amanecimos? Mi chica. Mi chica, miren cómo puede quebrar mis bolsas dentro de mi dedo, mi mamá. Dice que cómo puede quebrar sus huesos, dice Mírala. Es que como que se le mueve el nervio. Dareli tiene que ir a la escuela. Estamos día martes. No te cases, ni te embarques, ni de Dios te apartes. Bienvenidos sean todos. Espero que estén teniendo un maravilloso día. O que tengan un maravilloso día, dependiendo la hora en la cual ustedes estén viendo este video. Antes de que se nos dé esa tarde, vamos a peinar a Darelita. No, vamos a algo sencillito. Con su moñito blanco. Porque como la levanto lo más tarde que puedo, prefiero levantarla tarde y que duerma más. A levantarla temprano y que coma aquí en la casa. Porque pues en la escuela también les dan de comer. Llegando a las 8 de la mañana. Y chicos, yo creo que hoy voy a comer pizza grandota. ¿Vas a comer pizza en la escuela hoy? Sí. ¡Oh, ñami! Y chicos, yo me tengo callada, pero yo no me callo todo el día. Y eso, hablo y hablo y hablo. No te callas en la hora de la siesta. No. Y te regaña la maestra. Sí. Y después me iba para comer. No, te castigan. Sí, mi mamá. Es que debes de estar calladita porque los niños tienen que dormir. Si hoy te portas bien en la escuela, en la tarde que vengas de la escuela vamos a hacer Easter Cupcakes. ¿Te acuerdas los de esos de cupcakes que traje de conejitos? ¿O quieres hacerlos hoy? Sí. Si te portas bien en la escuela, los vamos a hacer en la tarde. Sí. Yo llevo el suéter por si ahorita subiendo está el carro te da frío. Dice ella que no quiere suéter, chicos. Sí, está frío. Va a ser un día muy precioso, un día caliente. ¿Qué? Igual no tiene frío, pero la señora no está bien frío. ¿No tienes frío? No. A ver, enseña tu ropita una vueltecita. Uy, ¿verdad que se ve bonita, chicos? Sí, a los chicos les encanta tu blusa nueva. Date una vuelta. Vuelta. Uuuu. A mí me gusta esta ropa. No quería ir hasta que era la otra. O mañana te pongo la otra, ¿ok? Está frío. No está tanto, la verdad. Besito, mami. Diles, diles para los chicos. Ven. Diles bye, chicos. Bye, chicos. Te quedó pasta ahí blanca. Espera que la maestra venga por ti, ¿ok? No, 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 espera. Darely, pues ya está grandecita. Le gusta bajarse sola. Cuórtate bien. Oh, I thought I was going to fall off. Oh, I also put on my jacket. You don't need it. You don't want it. Why don't you just leave it here? That way you won't get it dirty. Yeah, mami. Déjala aquí. You don't need it. Ok. Esa Darely, de verdad. Ya cuando se iba a bajar, Darely dice, ah, mi chamara. Y le digo, no la ocupas. No te la quieres ni poner. Y ahorita es cuando está frío. Dice la maestra. Déjala ahí porque nada más la vas a ensuciar. Y se la lleva. Esa Darelita, chicos. Les platico. Tengo limpieza dental. Me toca. Y ya van seis meses de la última vez que me lo limpiaron. Wow. Así que ahorita nada más voy a la casa a lavarme los dientes. Y me voy a la clínica. Que me queda a casi una hora de aquí. Imagínense. Regresé a casa. Me lavé la dentadura. La dentadura. Los dientes. Ay, espero que no me haya quedado nada por ahí del desayuno. Si no, esos dentistas sí se enteran que uno come del desayuno. Así que bueno, chicos. Así andamos en este día. Es un día precioso, un día soleado. Y supuestamente después de las dos de la tarde va a comenzar a llover. Así que qué mal. Qué mal porque es un día hermoso. Ya no está ni casi nada de frío. Miren qué pequeñito está el lugar, chicos. Donde vengo aquí al dentista. Está bueno que hay estacionamientos, oigan, miren. Yo me imagino que es como todo, que hay unos lugares que son privados, consultorios privados y sus oficinas están grandes. Pero aquí lo que yo veo es que cuando son grandes los locales es porque son oficinas públicas y cuando son pequeños es porque son consultorios privados, como este dentista. ¿Qué horas son? Uy, llegué cinco minutos, seis, cuatro minutos antes de la cita. Bueno, vamos aquí. Ya salimos del dentista. Y miren, traigo mi bolsita con pasta, hilo dental, un cepillo nuevo. Vamos al carro. Y, chicas, eso sabe guácala. Me pusieron eso que ponen para protección de los dientes y miren cómo los traigo de feos. Me da risa que la última vez que vine a mi cita, hace seis meses, la esposa del doctor, como son esposos ellos los que tienen esta clínica, me recalcaba que me comprara un cepillo eléctrico que me hacía falta, que porque no me los estaba lavando bien de donde están las entradas donde me quitaron los dientes. Entonces, ahora que vengo, me recalcaba y me recalcaba el doctor, o sea, su esposo, que use mi, como un hilo dental eléctrico, ese que echa agua. Creo que, ¿cómo se llama? Water floss, algo así. Bueno, y le digo, sí lo tengo. Y dice, pues, úsalo. Eso te costó dinero, esos no son baratos. Dice, úsalo porque no quieres que se te vayan a formar caries entre en medio de donde está, de donde pasa todo el fierro, donde no te puedes lavar. Ahí es donde más se hacen caries a las personas que traen frenos. Entonces, me dijo que le ponga la mitad de enjuague bucal y la mitad de agua. Son de esos de los que el doctor hablaba. Entonces, ellos le llaman Waterpik. Le dije, sí, sí lo tengo. Y luego, todavía se va. Y mientras me está lavando los dientes, me dio una limpieza bien profunda, chicas. La verdad que sí, hasta de ratitos dolía. Pero me dice, te estoy dando una limpieza tan buena que tu ortodoncista me lo va a agradecer. Dice él. Y luego es muy buena gente porque sabe que yo no tengo seguro médico, que yo pago con dinero. Entonces, siempre me dice, te voy a dar esto gratis. O no te voy a cobrar tanto por esto. Dice, te voy a dar una buena limpieza y no te voy a cobrar de más. O sea, siempre me dice, me está hablando sobre el cobro. Porque la mayoría de los pacientes van a estos lugares con seguro médico. Pero bueno, vámonos a Ulta. Voy a ir a buscarme un labial que necesito, sí necesito. Porque me encanta ese labial. Dejen, pongo, ya son las 9.43. Ay, ¿a qué horas abren? Me está diciendo el GPS que no va a estar abierto cuando llegue. ¿Será que abren a las 10 de la mañana? Cerrado. ¿A qué horas? A las 10. Ok. Híjole, 15 minutos más para que abren. Vamos acá primero, chicas. Vamos a Target. Agarrarnos un cafecito de Starbucks. Allá dentro de Target hay Starbucks. Puedo comer hasta dentro de media hora. Pero en lo que se me enfría el cafecito, ya ven que luego los dan calientes. Este, ya me dio hambre. Me voy a agarrar aunque sea un cafecito. Miren, este me gusta bastante. Dice Home Sweet Home. Está bien bonito. Y por 10 dólares, bueno, lo rebajaron de 13. Los tienen en 10 dólares para la entrada de la otra casa. Estoy pensando si, por ejemplo, miren, estos quedan con los colores de la sala. Si llevara dos de estos, que vienen dos de hecho. Y los pusiera por cada lado de la televisión. Si van a ver bonitos. Acá hay más. Miren, qué bonitos estos. Se quedan ahí en mi casa. O estos vienen tres. Oh, miren estos. Vean, son así. Oh, wow. Vean qué espejos tan bonitos. Aquí sí hay de los que el otro día andaba buscando. Es que como yo no vengo a Target porque está lejos. Pero miren, qué bonito espejo para entrada. Vean, este es el espejo. Qué bonito está. Miren, allá hay otros, pero en marco negro. Yo no quiero espejos en marco negro. Pero hay tantas decoraciones aquí, chicas. No me traje ni carrito por si algo me gusta. Es que nada más venía por un café en lo que habría en la tienda de Uta. Pero quise pasar a ver lo que son las decoraciones. Y hay muchas cosas bonitas aquí. Cuánta cosa bonita tienen aquí. Vean, qué bonitos jarros. Pero todavía no tengo el cajón de la entrada. Miren, esta podría quedar para la puerta de entrada. Por fuera. Qué bonitas plantas. Miren, se me ocurre llevar esta para ponerla así. Esta maderita. Y luego a un lado de la estufa. Ya de mi otra casa, donde hay más espacio. Ponerla sal y pimienta así. Aunque le quedaría un poco grande. Pero es que me gustan bastante estos contenedorcitos para la sal y la pimienta. Están bien cute. Sal y pimienta, dice. Pero bueno, vamos a poner esta en su lugar. ¿Dónde estaba? Ay. Y acá arriba. Y miren qué espejo tan bonito. Ese espejo está bien cute, chiquito. Dice que nada más pasé por el cafecito y me tardé 30 minutos en salir. Bueno, 40 minutos porque faltaban 10 para las 10 y ya son las 10.30. Pero miren, sí me la traje. Nada más me traje la de la sal. El contenedorcito que dice sal. Porque el de la pimienta no creo que quiera tener pimienta adentro de un contenedor. Siendo que ya vienen en botes. Pero la sal, ya ven que vienen esos cartones feos. Así que me traje este botecito para la sal. Y otros botecitos más para gelatinas. Que siempre les quiero hacer gelatinas a las niñas. Dareli me pide mucho gelatina. Pero ¿qué pasa? Que nunca tengo en qué echárselas. Entonces estos botecitos están así, miren. De pequeñitos. Mi sándwich. No había el impossible sándwich. El sándwich imposible, algo así le llaman. Que es el que me encanta a mí a las niñas. Así que me pedí este a ver qué tal sabe. Y mi cariñito consintiéndome. Mi cafecito. Pero ya que salga. Uy, ya paso como que era media hora. Ya le puedo tomar. Pero yo creo que voy a traer los dientes muy sensibles. Porque sí me lastimó un poquito el dentista. Oh, aquí enseña la cita. No sabía. Así que bueno, voy aquí a Ursa. Y les digo por qué voy. Porque van a decir que sí uso este labial. Miren, le voy a llevar a la trabajadora de Ursa. Este labial. Y le voy a decir que me ayude a buscarlo. Ya se me está por terminar. Por eso casi ya no lo uso. Miren. Van a decir, oye, sí que lo usas. Está bien chiquito ya. El que yo traigo es este. Y el más parecido a este que yo veo es este. Porque realmente no encuentro un color. Pero, ok. Este pareciera que fuera el mismo. Pero cuando veo la tapita, o sea, no es el mismo. Vean. O sea, no es el mismo para nada. Pero miren, ya me los calé aquí en la mano. Ya tengo una rayadera. Y verdaderamente cuando rayas, cuando te pones de este, lo que trae dentro no es parecido a la tapa. Se mira más parecido al que yo tengo. Así que me llevaría este. Y estos también. Oh, miren este. A ver, déjenme checar este. Uy, está bonito también. Bueno, me llevaría estos dos. Estos dos me convencen. Me gustan. Este es un rosita y este es el parecido al que yo tengo. Así que. Estos dos BFF2. BFF2. No, a ver, seguro. Ay, no hay. No puede ser. No, a ver, chicas. Bueno, miren. Estaba viendo también estos. Parecen lip gloss. Pero son mate. Dice que son acabado mate. Y este me gusta como se ve. Miren, ya como me rayé la mano. Ahorita me la limpio. Estos son para que te los pruebes. Son testers. Entonces, las cajitas ya. Las agarras de acá. Pero miren, son similares. Este y este. Este es el que me gusta más. No sé, ahorita les voy a calar y ver cuál me llevo de estos. Pero no puede ser. Yo estaba que me iba a llevar estos dos. Y no hay de este que yo quiero. Venir a estas tiendas como Utsa. Se trata de gastar mucho en bolsas pequeñas. Siempre se va mucho dinero y sales con una bolsita así de chiquita. Bueno, me voy a quitar mi labial que traigo. Porque voy a calar. Miren, me traje uno de Colourpop. Pero este que me traje es un eyeshadow. Me lo voy a calar de una vez. Tengo todo el día para mí. Ay, sí. Hasta las 2 de la tarde que tengan que ir por Dareli. Porque tengo que ir por la despensa todavía. Ya tengo mi lonche que tengo de Starbucks. Y este que me compré, miren, no se enfoca. Bueno, no se quiere enfocar. Pero bueno, es un eyeshadow grillosito. Entonces lo ponemos a las de acá. Qué bonito queda en el ojo. Me hubiera traído el otro en tono más oscuro para hacer juego con los dos. Para tener una sombra completa. Pero el otro no lo tenían. Y qué bonito. Qué bonito brillo tienen mis ojos ahora. Uy, ahora sí ando con sombra y toda la cosa. Miren, no sé si se alcanza a notar. Es algo muy sencillo. No creo que se note. Pero así me gusta a mí el maquillaje sencillo. Ahora vamos a calar este otro que me compré. Uy, está bien delgadito, vean. Qué lápizito tan chiquito. Dice que dura todo el día. Así que vamos a ver. A mí no me dura nada cuando yo como. Esto es lo mío. Definitivamente los colores nude son lo mío. Me encantó. Se me va a quedar bien rápido porque es delineador. Pero yo lo voy a utilizar como labial. O sea, yo no lo pongo en todo el labio. Así que bueno, chicas. Para luego es tarde. Vámonos. Son las 11 de la mañana. Tengo que comprar la despensa. Voy a terminar bien tarde. Yo creo que está como la una. Vamos a salir de ahí de Walmart. Así que otra vez a llevar mangos. Porque el otro día cuando quise hacer las mangonadas ya no había mangos. Esta darelita es bien dragoncita. Y se los sacaba bien rápido. Así que los voy a tener que esconder para antes de que quiera hacer las mangonadas. Porque con esas niñas en la casa. Ya casi termino aquí en Walmart. Vine por algunas cositas. Y me faltan algunas cuantas. Ya estoy en el área de frutas y verduras para salir de la tienda. Este rico está grite y grite. Bueno, cante y cante. Este rico canta todo el día. Nuestro antiguo gallo no cantaba todo el día. Nada más en las mañanas. Y este... No, ahorita no tienen huevos. Ah, ya tiene uno. Esta gallinita. Bien ponedora, chicas. Y chicos. Miren este rico. Vamos a ver de este lado. Esto los tuvo que separar, Joaquín. Este gallito. Lo va a tener que hacer otro corral más grandecito. Cuando estemos en la otra casa. Porque miren, cuando trajo estas blancas. De la última vez que fue al festival. Este gallo y aquellos que están ahí en la orilla. Estaban juntos. Todos en este corralito. Pero entonces le puso tela para dividir y meter estos. Que son los últimos que trajo. Que qué bonita está esa, por cierto. Están bien chulas esas gallinitas. Este... Resulta que no sé cómo se cayó la tela que Joaquín había puesto. Y chicos, si vieran. Cuando Joaquín encontró a este gallo. Que es el pelionero. Agarrando a picotazos a ese gallito blanco. Pero más que nada. El blanco fue el que se lo acabó más a este. Hasta le cortó bastantes plumas de la cola. Esos sí tienen comida. Y no hay ningún huevo por aquí. Pero sí, chicas. Estos gallitos son bien bravos. Todos bien valientes. Pero cuando uno los agarra, no pica ni nada. Es lo curioso. Que ellos son bien mansitos con las personas. Se los cargas y no se mueven. No pican ni rasguñan. Pero mírenlo el gallito. Pero entre ellos, híjole. Vente, Lulu. Vente, Lulu. La Lulu aquí anda detrás de mí. Tengo que bañarla. Ya anda bien puercota. Yo soy la que le corté el pelo hace poco. Pero no la quise bañar. Porque estaba frío el clima. El lío tiene tiempo desaparecido, chicas. Yo creo que como tres semanas que se desapareció el lío. Pero es que eso hace. Se va, desaparece y luego vuelve. Y yo le dije a Joaquín que, pues, si no regresa cuando nosotros nos cambiemos, pues, ¿cómo me lo voy a llevar conmigo a la otra casa? Porque, fíjense, desde la primera vez que vino el lío, hablando del gatito para las personas que no saben, lío vino antes del cumpleaños de Darelli. En octubre, él llegó aquí buscando comida. Yo lo empecé a alimentar porque vi que venía y venía. Y con el tiempo, él ya se quedaba aquí con nosotros. Y le empecé a comprar comida para gato. Y ya él vive, ahora sí que oficialmente tiene un año que él vive aquí con nosotros. Y una sola vez se nos ha ido. Y le digo a Joaquín que, pues, me preocupa que ya tiene como tres semanas que no lo veo. Pero, pues, dice Joaquín que seguramente está con sus otros dueños. Que el lío tiene un dueño. Dice Joaquín que él no nació solo en el bosque, en el monte. Que no me preocupe por él. Pero le digo, es que nos íbamos a ir a la otra casa. Y yo me pensaba llevar a Lío también. Obviamente a mi Lulú me la voy a llevar. Este, Lulú tiene su casita. Y aunque no la vean que la saco en los videos, pero siempre está bien atendida. Siempre tiene comida. En tiempo de frío tiene su aire caliente en su casita. No sé, chicos. Mi lío. Lo voy a extrañar si... No sé si vuelve. No sé si realmente me lo tenga que llevar. Porque, les digo, duró un año con nosotros. Pero antes de nosotros, él ya estaba grande. Él ya tenía dueños. Entonces, les digo, se me haría feo dejarlo. Pero dice Joaquín que pues no puedo llevármelo porque realmente no es mío. Ahorita ya lleva como tres semanas que no sé nada de él. Entonces, la verdad no sé, chicos. ¿Ustedes qué opinan? Me lo tengo que llevar si vuelve. Ya que, como les digo, él no nació con nosotros. Él no nació en el bosque. Él tiene que tener a fuerzas otra familia de donde él viene. ¿Verdad, Lulú? ¿Verdad, Lulú? Se aloca, mi Lulú. Vamos a bajar el mandado. Ya llegué a casita, como pueden ver. No les grabé, creo que nada, en Walmart porque anduve de aquí para allá. Quería regresar rápido. Y ahorita es como la una y media casi. Pero miren mi sombra tan bonita que se ve. La sombra que me compré ahí en Utsa. Es una sombra con brillito suavecito. Y se ve bonito en el ojo. Nada dramático. Así que me encantó esa sombra. Miren, no sé si alcanzan a notar que me puse algo de sombra. Está bien fuerte la lluvia, chicas. Miren, aquí no se ve tanto, pero... Se mira más y también se siente más cuando va el carro corriendo. Así que esperemos en Dios que vaya y vuelva con bien. A traer a esas niñas de la escuela porque esta lluvia está fuerte. Y los truenos, los rayos, los relámpagos, todos se escuchan. Miren ese cielo tan gris. Qué miedo con esto de los tornados que últimamente hay muchos chicos. Miren. 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 Está mojadísima, mojadísima la puerta del carro. Y luego se mancha bien feo. Mamá, amárrate con el cinturón. Ahorita platicamos. Dale, porque nos vamos en la lluvia. Es muy peligroso. ¿Están viendo los chicos? Mira. ¿Te fue bien hoy? Sí. Me acuerdo que mi médico dijo otra vez. ¿Por qué? Se ha estado bien. Y en ese momento dijo. Guau, qué bueno. Dice Dareli que la maestra dijo que Dareli se ha estado abortando. Ay, Dios, muy bien. El doctor me, ¿cómo se dice? Me aplastó mi cuerito de arriba con el freno y le hizo, ups, sorry, porque se dio cuenta. Pero yo soy muy resistente al dolor. Este, no le tomé importancia, pero sí, sí me dolió un poquito. Corre, corre la lluvia. Corre, corre. Chicas, estoy lista para que alguien nos coquéis de conejito y también el pollito. Mira, mi mami va a poner mi mandil. 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 Ajá. Y chicos, también como que unas cuayas me portan muy bien. Me portan muy bien, Luz, con la mente las vamos a seguir. ¿De dónde están? Chicos, miren, vamos a hacer, vamos a hacer del conejito cupcake y también el pollito cupcake. Mira, sí se ven. Uy, qué bonito. Sí se miran. Sí se miran. Mira, ¿de qué son esos? ¿De conejitos y pollitos? Sí. Vamos a hacer cupcakes de Pascua. Yay, vamos. Y chicos, yo te quiero ayuda, mamá. Ya, ya me lo puse. Ah. Ok. Vamos a hacer de esta para cupcakes, chicos, como pueden ver ahí. Mira, ahí trae colores. Para que se vea de confetti. Ajá. Cupcakes de confetti, yummy. Sí. ¿Quieres echarlo? Sí. ¿Cuántos huevos apagamos? Tres. Ok, ponlos. Ok. No, ponlo aquí recio. Pégalo recio. Sí. Y ahora sí. Oh. Ya entiendo lo aquí en la caja. Uno. Es que no le es tan duro, mira. Media taza de aceite. Y Daryl lo va a poner. Espera, espera, espera. No lo levantes. Te digo. Dale. Una taza de agua. Vamos a poner una taza de leche. Después que tenemos la mezcla que Daryl está preparando. ¿Qué sigue? Ah, chavo. En los moldes. Pongamos la mezcla de colores. Bueno, ya están allí. Miren, siempre me sale faltando porque le pongo demasiado a los primeros. Pero it's ok. Vamos a ponerlo. Ya estaba precalentado el horno a 350. Daryl le dije que se fuera a jugar en lo que esto está listo porque van a tardar un ratito. Ya salieron. Oigan, miren, salieron tan rápido que se me andaba quemando la parte de abajo. Sí se les pegó un poquito. Pero salieron muy rápido. Déjate, doy un platito, ¿ok? Ok, Daryl. Primero le van a poner esto, niñas. No hay icing amarillo para los pollitos, pero los podemos hacer blancos. Con este icing blanco y luego ya... Y chicos, el mío lo voy a hacer como que el conejito que se vea como guay porque lo voy a poner con lo guay. Sí, mira. Y si quieres hacer pollitos, nada más le vas a poner sprinkles arriba. Ok, Daryl. Aquí están las orejitas. Mira, Daryl. Empieza a poner orejitas. Más, ajá. Así, pones. Eso, así. Muy bien, Daryl sabe hacerlo. Recio, recio. Entiérraselas. Eso, guau. Te va a quedar precioso. ¿Quieres que mami te ayude? No, con la boca no. Sí, mucho, Lía. ¿Está todo conectado? Sí, tienen que cortarlo a su tamaño que ustedes quieran. A ver, mami te va a ayudar, Daryl. Ponle ojitos y ahorita te ayudo con el bigote. ¿Dónde van a ir los ojitos? Al medio. Y te ayudo. Ajá, arriba. Muy bien. Nos falta la nariz. Una naricita bonita. ¿Cómo se la vas a poner? Más, sí. Guau, qué bonita. Y nos faltan los bigotes, ¿ok? Ok, Sherlyn y Lía también están haciendo por ahí. Lía va a hacer, ¿de qué? ¿De pollito o qué? No sé, yo creo que va a hacer el... ¿O de conejito? Pueden hacer de más, con quien hay suficientes. Y Sherlyn va a hacer de pollito. Ya le puse todas las sprinkles. Ok, ahora ponle los bigotes. Ya los corté, mira, porque vienen así. Ok, pónselos. Aquí te enseña la picture cómo hacerlo, mira. A un lado de la naricita. Eso. Mira cómo así. Miel. Guau, Daryli, te quedó bonito. Muy bien. ¿Quieres hacer otro o te lo quieres comer primero? ¿Quieres hacer otro? Ok, vamos a ponerlo aquí y al final no los comemos, ¿ok? Miren, el de Sherlyn le quedó bien bonito el pollito. Así Daryli quiere hacer uno ahora. ¿Cómo te quedó tu pollito, Lía? A ver. ¡Qué bonito! ¿Están ricos? Ok, ya terminamos con el reguero. ¡Yay! Siempre es un cochinero. Pero miren, chicas. De verdad que vale la pena poner a los niños a hacer este tipo de pequeñas cosas. No nos cuesta nada dedicarle un ratito de tiempo a los niños. Que miren. De verdad que Daryli la tengo como una hora aquí entretenida. Ella me decoró casi todos. Ya te lo quieres comer, ok. Provechito. No se había comido ninguno, pero sí estaba con mi comedulcitos. Papi ya llegó del trabajo por ahí. Está comiendo cafecito con concha de pan. Bueno, chicos. Vinimos a ver si ya le avanzaron aquí con el ladrillo a la casa. Pero todo sigue igual. Ahí está el ladrillo. No se lo han puesto. Pues lo trajeron la semana pasada y hoy apenas es martes. Hoy llovió. Miren quién se vino en gorro para no mojarse. Espérate, lo pusiste mal. Ese gorro es de Pascua del año pasado. Ay, qué guapa. Mira a Daryli enseñando panza. Mira si te ve la panza. Hay como una de mis manos que me paga. ¿Sabes cómo se llama? Sí. Se llama langosta. Oh, langosta. Ajá. Yo veo que se está moviendo. Vamos a llevarla allá donde papi la agarró. Miren, chicos. No puedo creer. Cuando Joaquín me dijo que había una langosta donde él estaba. Cavando para la tubería. Yo pensé que era algo más grande. Pero Joaquín la puso aquí. Eso fue el día de ayer, chicas. Que Joaquín estaba enterrando la tubería. Para lo del drenaje del baño. Y que me enseñe el video que había una langosta. Y le dije que no le creía. Y la dejó aquí. Pero ya la voy a soltar. La voy a liberar. Vamos a liberarla. Vamos a buscar un lugar para ella. Dice Joaquín, chicos, que había muchas de estas que se movían donde él estaba haciendo hoyo para enterrar la tubería. Yo digo una cosa, chicas. ¿Cómo pueden sobrevivir las langostas enterradas bajo la tierra? Es increíble. De verdad que sí. La voy a dejar aquí porque dice Joaquín. Oh, my God. ¿Qué es esto? ¿Huesos? Son dientes de un animal. Mira, Dareli. Son huesos de un animal. Miren, dentadura. Oh, wow. A ver, vamos a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Vean. Oh, my God. Miren cómo se mueve. ¿Ya viste, Dareli? Sí. Miren, miren. Oh, miren. Cuando me acerco con el teléfono. Como que quiere picar, miren. Ok, mi teléfono ya está grabando mejor. No estaba grabando bien. Vean, aquí se las voy a enfocar mejor. Ya se va casi la langosta, mírenla. Miren, anda buscando a dónde irse. Oigan, pero vean. Me pregunto si estas serán de las que la gente se come. ¿A dónde irá esa langosta? Bueno, chicos. Nada más vinimos a ver eso. Si había avances de la casa. Pero pues no, miren. Todavía no le terminan de poner eso. Lo trajeron, pero ahí está. Ayer lunes no trabajaron. Todo ese camino que se ve allá es todo el camino que Joaquín abrió para pegar la tubería. Así que ya sirve la tubería del baño. Al menos vamos avanzando en eso. Bueno, estoy grabando con la cámara en mi celular. No sé cómo me vean. Espérame, mamá. Necesito meter esto. Quítate las botas y vas a ir adentro. ¿Cómo vas a ir al baño? Bueno, miren, chicas. Para las que decían o comentaron que no sabían que la casa iba a ser de madera. Que pensaron que iba a ser de ladrillo como lo que ya estaba construido. Pues miren. Lo que ustedes están viendo por aquí construyeron es el primer paso. Es lo que viene siendo el cascarón, como quien dice, la base. O sea, todo es de madera por dentro, pero por fuera se le va a poner todo el ladrillo para que la casa quede toda como este lado, de ladrillo por fuera. Entonces van por pasos. La casa sí va a ser de ladrillo, pero les digo son pasos. Pero con paciencia, con calma. Así que, bueno, hagamos esa luz. Vamos avanzando, les digo, poco a poco, con paciencia. Todo se terminará en algún momento. Porque, les digo, las tazas de baño, cuando veníamos aquí no podíamos usarlas porque estaba desconectada la tubería o porque cortaron tuberías para lo de la construcción. Pero pues ya Joaquín las terminó de instalar. Así que estamos bien con eso. Nada más falta que nos pongan lo del gas, que todavía no tenemos noticias. Joaquín le habló al señor del gas a ver qué noticias le daba, pero no le contestó. Así que dice... Uy, ¿qué tengo? Lodo. Así que dice que le va a volver a llamar pronto. Por mientras, Darelita y yo nos dimos una buena divertida allá afuera, soltando la langosta en el lodo, ¿verdad? Y chicos, coñamos el palo y después que se agarró bien duro. Oh, la langosta se agarró duro de tu palo y se levantó con el palo, ¿verdad? Y después yo no estaba moviendo porque me daba bien miedo. ¿Te daba bien miedo? Sí. Se dice me daba mucho miedo. Hoy, Dareli y yo tuvimos un muy buen día, ¿verdad? Sí. Dareli fue a la escuela, tuvo un buen día. Llegó a casa, hicimos cupcakes y se divirtió con mami ahí en el lodo. Miren, chicos, qué feo. Se anda moviendo muy rápido. Se mueve muy rápido. No vaya a venir con tornado, qué feo. Wow, pero no han sonado los celulares. Cuando suenan las alertas de tornado... Mira, están bien bajitas las nubes. ¿Las ves aquí enfrente? Oh, my God, no se alcanza a ver en cámara, pero están aquí las nubes abajo, chicos. Oh, wow, cómo se mueven de rápido. Qué miedo de este clima, vean. Ya tengo aquí una salsita verde guisada. Vamos a hacer para esta noche, chicas, enchiladas verdes, tortillas que hice a mano ahorita y también las doré. Y pechuguita de pollo, queso cotija, queso mozzarella. Así que vamos a preparar esto. Primero paso la tortillita por el chile que ya guisé. Son nada más tomates, verdes, ajos y chiles jalapeños. El pollito y el quesito va a gusto de cada quien. A veces me dicen, ay, Arely, qué enchiladas tan pobres. No les ponen nada de queso. Es que es el gusto de cada quien, chicas. Si a ustedes les gusta llenarlas de queso, pues es su gusto. Yo no les digo nada. No me meto. Ya están aquí las enchiladas. No sé si les falta algo. Si quieren caldito, Lía, ahí está, pero está un poco frío, pero yo creo que se calienta. Si las sienten muy secas o más salsa, le pueden poner. Lía partió la cebolla. Uy, me quedó un pedacito ahí de la cáscara. Y Sheline partió el repollo. Le vamos a poner cremita blanca. Así o más rico. Díganme si también a ustedes les pasa de todo, como que llaman los accidentes hacia ustedes. Pero desde que Sheline me cortó acá en la pierna con el... Les conté creo que en el video pasado con la estufa. Me han pasado cada cosa. ¿Qué más me pasó? Ah, miren, esto van a decir. ¿Qué traes ahí? Pues no hay curitas. Y me cortan y dice, Joaquín, te cortas a cada rato y no hay curitas. Es que Darelita se los sacaba. Con cualquier pequeña cosita, Darelita va y saca curitas. Entonces ya cuando ya de verdad lo necesitan, no hay. Entonces, estaba sacando un plato de ahí de arriba cuando íbamos a hacer los cupcakes. O creo que ya los habíamos decorado. Y se viene otro plato junto con ese que yo agarré y se quiebra ahí arriba de la superficie. Al quebrarse yo siento inmediatamente el ardor de un... este pedazo del plato. Se me... no se me enterró, sino me hizo una cortada profunda. Pequeñita, pero fue profunda. Entonces, me puso Joaquín este pedazo de tape o cinta como tipo de papel. Entonces, sí, eso me pasó. Y ahorita, haciendo las enchiladas, que me bota una bomba de aceite. Bueno, sí fue grande. No se va a alcanzar a ver, pero se me van a hacer dos vejigas grandes. Una grandota acá. Se mira un poco rojo. Y otra un poco más pequeña acá. Les digo, a mí me pasa cada cosa. Ya no es novedad. Bueno, vamos a comer. Todos están comiendo. Tenía mucho que no hacía. ¿Están bonos? Sí. Bueno, Lía está echando ropa y a lavar. Lía es muy responsable. Ya se bañó. Se lavó sus dientitos. Está ayudando a mami. Sheline por ahora por el cuarto. A ver, Sheline grita. Sheline. Ya van a ser las nueve. Faltan cinco para las nueve de la noche. No, hombre. Miren ya cómo traigo este pelo. Es que me hice este chongo porque ya me había dolido la cabeza con el pelo. Todo lambido, amarrado para acá, para abajo. Ay, Dios. Si vieran tanta cosa que tengo que hacer. Y no crean que me la paso así toda relax, corriendo de un lado para otro. Siempre tengo en mi cabeza como que pensando en todos los pendientes que tengo que hacer. Por ejemplo, miren, hoy hice los cópics con Darelli. Fuimos allá a la otra casa. Anduve por aquí, por allá. Anduve en la calle, en mi cita. Y anduve trayendo la despensa. Hoy no iba a grabar video. Hoy me iba a quedar a hacer videos porque tengo mucho trabajo trayendo la computadora. Les digo, pareciera que tengo una vida bien relax. Como que ahí ando perdiendo el tiempo. Pero no, chicas. Nada más que hoy dije, sí, le voy a dedicar ya hoy tiempo a Darelli. Porque ya me había dicho que quería hacer cupcakes de Easter. De Pascua. Entonces, por eso los hicimos hoy. Y ya ahorita que sea tarde. Voy a editar el video que tengo que editar. Pero mañana subirse los mañana miércoles. Ya saben que tenemos video cada lunes, miércoles y viernes. Y pues, ni modo. Pero tenía que dedicarle un tiempecito a Darelli. Porque no todos los días se le dedica tiempo a los niños. Siempre es bueno. Así que, pues, mis chicos, chicas, las dejo. Porque me voy a poner a poner orden en esta noche, en este hogar. Si no, esas niñas no se duermen. Siempre es una cosa de que ya duérman. Se apaguen la luz y esto y lo otro. Pero, mami, quiero agua. Mami, no me lavo los dientes. Mami, no encuentro calcetines. Ya saben, yo creo que sí pasa en todos los hogares. Miren, yo toda raspada. Bueno, cortada. Y por aquí ya con las vejigas ya bien hinchadas. Con las burbujitas se me hinchó ya la mano. Vean. Ya se me hinchó la mano. Pero bueno. Gracias a todos por habernos visto. Si les gustó el video, regálenos sus likes. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Ya les bendiga. Y pórtense bien. Sean amables. Regalen amor. Bendice al que te maldice. Y Dios se encargará de lo demás. Bye. 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 Gracias por ver el video.